Música Estamos ya en otro de los bonitos videos Quiere dejar también ahí un comentario Lo pueden hacer Muchas gracias Nosotros ya retornamos En Nama Música Jando a la bajada Música 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 Definitivamente espectacular Mis grandes amigos en la naturaleza Hoy estamos en un riacholo por acá ¿Por dónde estamos? Ya le vamos a comentar que por dónde estamos Un bonito lugar, campo, naturaliza La naturaleza que tanto nos gusta Para relajarnos Para desestresarnos Así que ya sabe Quiere darle un ay? Hágalo Quiere compartir nuestro video Muchísimas gracias Nos apoya Nos ayuda un montón Suscríbase también a nuestro canal Jejeje Ya Chaucita que hay acá mam Música 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 Ahora estamos en En otra hacienda En otra hacienda La cual no podemos decir el nombre Por motivos de seguridad Como siempre la asegurada primero Y ya después nos equipamos Claro Ahí te vamos a ver A la de Wito Ahí están los estribos Música Música La seguridad Los casquitos Muy bien Ya retornamos Música 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 Eso amigable El canino Otro canino Que viene por acá Música 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 Ahí está Ahí estamos Por el sector de Pijo Entregando los mejores saludos A todos y cada uno de ustedes Ahí está Otro de los nobles corceles De el mundo equino Como dice ¿No? Así que Quiere darle un like Muchas gracias Quiere compartir nuestro video Dios le pague Y nosotros Vamos de paseo Para sacar Todo el estrés que tenemos Vamos Música Así nomás De mi querido Ecuador Estamos En plena naturaleza Chévere Gracias Dios a los Pai Pai Xunguya Alilla Alilla Y Alingapa Música 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 Mucho sol Bueno ahí estamos Mis tremendos amigos Ascendiendo Una callecita Empedrada Por acá Vamos vamos Suerte que no hace mucho Mucho sol Muy bien Así estamos Mis grandes amigos En este Super video Un sendero Espectacular Abajo se puede Observar Todo El bosquecito De estas plantitas ¿No? Qué bonito Y hacia el fondo Mucho más Todavía Mucho más Vámonos Un lindo arroyo Un lindo arroyo Total naturaleza Mis grandes amigos Un lindo arroyo Ahí está El agüita Sabrosa Un tinder Profundo Por ahí Unita Un rebozo Un froro Un ¡Suscríbete!